¿Merece la pena comprar Alone in the Dark? Creo que estoy en lo cierto cuando digo que Alone in the Dark marcó un antes y un después en la industria del videojuego. Aparte de ser los pioneros con gráficos vectoriales y los primeros y de los primeros survival horror. Viendo mucho de la mitología de Lovecraft, este título será una reimaginación del original que era de 1992, si no me falla la memoria. Estaremos al sur de los Estados Unidos en la década de 1920. El tío de Emily ha desaparecido y Emily lo va a buscar junto a Edward Canby, que básicamente es un detective. Esta búsqueda sucederá en un hospital psiquiátrico lleno de peligros de todos los colores. El juego cuenta con dos campañas, la de Emily y la de Edward, y estas pues se irán solapando, básicamente como pasaba en Resident Evil 2 con Leon y Claire. Esto es tope de Old School, combates en los que ahorrar recursos o huir directamente, puzles, investigación y mucho terror psicológico de los cojones. De ese que te hace pensar y rayarte, ¿sabes? El título es en tercera persona, con cámara al hombro y un Real Engine 4. Muchos de los enemigos podrán ser eliminados de una forma que evite un conflicto directo, por lo que os decía de ahorrar recursos. En resumen, equilibrio perfecto entre acción, investigación y puzles, además de ciertos enemigos a los que directamente pues no podremos derrotar. Aparte de que ciertas decisiones nos podrán llevar al game over en segundos. Además, como novedad, meterán más escenarios que en el original, y dentro de los escenarios ya conocidos harán cambios y desvíos. De manera que no será una simple calca del original, habrá mucho más con subtramas y monstruos nuevos. Y ahora, a la pregunta de si realmente merece la pena o no comprar Alone in the Dark Remake, mi respuesta es más que fácil. Sí, es una locura de survival horror, ¿vale? Es un survival horror que marcó un antes y un después en la industria del videojuego, de los más importantes que hay. Muchos de vosotros, de los que estaréis viendo este vídeo, directamente no existía. De hecho, yo cuando salió este juego tenía menos un año. Yo soy del 93 y el juego es del 92. Y sentó muchas de las bases de los videojuegos que hoy en día conocemos. Esto, al igual que Tomb Raider Remastered, son juegos que opino que tienes que tener sí o sí. No hay tu tía. Y hasta aquí el vídeo de hoy, hermanitos. Cómo no, si te ha molado el vídeo, déjate un buen like. Si te ha molado mucho, suscríbete para poder ver y seguir mi contenido. Además, que me hará muy feliz. Y como siempre, un saludo de tu amigo vecino yermense y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, caracola. Patapaum. Managa. Welcome to the madhouse, detective.